Estoy jugando a Resident Evil 2, el remake, y la verdad que es súper distinto a los demás Resident Evil, nada que ver, es como más frustrante, porque en los otros Leon hacía más cosas, daba pataditas, tenía cuchillito, corría más rápido, rompía cajas, no sé, espero que pueda hacer más cosas Leon y no vaya corriendo así de todos lados, porque así no va a llegar a ningún lado, hasta Claire pudo empujar un zombie, Leon no podía, además le mordieron el cuello, ¿cómo es que no se convirtió en zombie, Leon? ¿Cómo es que le mordieron el cuello y todavía no se convirtió? ¿Por qué? No hay por qué, dice el juego. Oye, no me gustó el cuarto, pero este, ¿cómo lo odié? A mí el cuarto me encantó, pero este hasta ahora no he logrado como encontrarle la lógica a nada. Ya sé que no son juegos de lógica, pero bueno, siento que en los otros juegos tenías más posibilidades de vivir, este se ha hecho como para que mueras muchas veces. Y pensar que en el cuatro mataba a gigantes, en el cuatro Leon, o sea, es imparable, es literal un superhéroe. En la película también, en todos, es un superhéroe, menos acá, no es Leon, es un clon. Le tengo que poner la canción de, qué oscuro es, un closet, cada vez que camina así, que corre así, oh my gosh. Este Resident Evil 2 es bastante complicado y largo sobre todo. Ah, ¿es largo? No sabía. Pero si acabas de empezar y tranquila que no es tan fácil como dicen. Sí, no me, eso es lo que no me gusta. Al principio no tenés mapa, no sabés qué hacer, no tenés balas, no tenés cuchillo, no empujás, no subís, no subís ni, ni un escalón, o sea, no subís autos. Está re inútil el pobre Leon, hasta yo, hasta yo soy mejor que él. Sí, literal. Siento que hasta un viejito tiene más posibilidad de sobrevivir que este hombre que ni siquiera puede subir una caja. Si es que no hay lag, no sé cómo corregir el lag. Si alguien sabe, que me avise. Y si hay lag, lo malo es que, ¿qué hago? ¿Vuelvo a jugar las partes que jugué o ya se pierden? Porque luego el directo va a quedar con lag cuando trate de descargarlo para YouTube. Los primeros de Play 2 eran así después de 4, inclusive la saga Resident Evil decayó mucho. Para mí no decayó. O sea, en el 7 para mí sí ahí decayó. Pero el 5 tampoco me gustó mucho, porque no me gusta que quiten a los personajes principales. Pero lo que yo te digo es de que es verdad que el 1 y el 2 daban muchísimo miedo. Yo me acuerdo, mi sobrino lo jugamos una vez en Año Nuevo y en Navidad y siempre lo jugábamos. Y por más que tenía re pocos gráficos, daba mucho miedo. Porque eran así también. Eran de que tenías re pocas balas. Era re difícil, sí. Pero siento que es más satisfactorio el 4 y el 6. Porque tenés, sabes qué hacer, tenés mapa, da patadas. No es un inútil, digamos, Leon. Es mejor que las personas normales. Como hay Ada, Ada Wonke. Son, o sea, son espías. Son increíbles. Súper fuertes. Son como superhéroes. En el 4 también hay cosas sin sentido. Sí, obvio. No son juegos que tengan mucho sentido. Pero digo que acá, en este juego está hecho para que mueras todo el tiempo. Porque estás súper indefenso. Y el hecho de que corra tan lento también te estresa mentalmente. Porque no tiene sentido que corra tan lento. Literal, las patitas las mueve así. Podría moverlas así. Dar pasos súper largos con esas piernas largas. Y las hace ti, 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 ti. Un pasito adelante el otro. Con las rodillas torcidas y juntas. Ok, aquí voy, aquí voy. Algo más que me quieran decir, ¿no? Camina como pingüino. Camina con las rodillas juntas, chicos. Si corriera rápido seré incómodo para disparar. No, porque estaría bueno que tuviera como distintos niveles. Vos elegís si trotas, si corres, si caminas. Y si querés, parás de correr y apuntás. O sea, no. Pero creo que está hecho este juego para causarte mucho miedo y frustración psicológica. Así que lo hicieron muy bien si eso es lo que buscaban. Porque realmente da mucho miedo el sentirte tan vulnerable. Me siento más vulnerable siendo Leon que si yo estuviera ahí. Porque siento que él hace menos cosas de las que yo haría. ¿Me entienden? Y en cambio en el 4, wow. Él era mi héroe. Ojalá yo podría hacer todo lo que él hacía en el juego 4. Bueno, empecemos. No es un juego de acción. Tienes que ingeniártela. Claro. Sí, está hecho para eso. Para darte terror psicológico. Ansiedad y sentirte vulnerable. Lo sé, lo sé. Sé que no va a ser lógico. Pero sí. Es normal. Lo estás logrando. Felicidades, recién eres. Estás logrando hacerme sentir... Súper vulnerable. Súper chiquita. Indefensa. Y... Sí. Da miedo. Da impotencia. Acá el león está bebé. Es un leóncito. Es un cachorrito. Es Simba. Acá es Simba. Sí. En el 4 te sentís invisible. Con león exacto. Se siente súper bien. Con león y con nada. Se siente re lindo. Bueno. Aunque en el 4 también jugás con Ashley. O sea, la secuestrada. Y ahí también te sentís medio indefenso. Pero hasta Ashley hace más que león. Hasta la niña. Hija del presidente. Que no hacía nada. Hasta ella hace más que este león. Dios. Me frustra eso. Pero está hecho para eso. Para causarte terrible impotencia. Psicológica. En este juego es el primer día de la policía de león. No hay excusa. Cualquier ser de la policía le hacen una prueba. En la cual puede correr rápido. Puede nadar. Puede saltar. Puede defenderse. Y puede trepar cajas y autos. Hasta una persona de 50, 60 años puede hacer eso. Batman acabaría con todo. Me gusta cuando juego Batman. Porque me siento como que. Sí, se siente. Te sentís bien. Batman hace de todo. Es verdad. Te sentís poderosa jugando con Batman. En cambio ahora con Leon. Me siento como que literal. No sé. No sé. Soy como una persona sin extremidades. Tratando de arrastrarse. Hasta un lugar que no sabe ni dónde queda. Voy a ir de Freya en Forna. Y lo voy a achicar. Así no tapa. Lo dejo ahí. Mejor, ¿no? Así no se ve todo el resto que ocupa de pantalla. O queda mal que me corte el brazo. ¿Ahí? ¿Ahí abajo queda bien? ¿Mejor la cámara? ¿Qué más? A ver. Ustedes me dicen si queda bien ahí la cámara. Leon. Leon tiene granos de puberto. Dice. Oh my gosh. Bueno, lo voy a probar así, ¿ok? Gracias por la ayuda. Pa, se ve mucho peor. No, creo que no era eso de la resolución. O sí. Se ve mucho peor, chicos. Mucho peor. Que esto es para... Ah, esto es para guardar las armas, ¿no? ¿Dónde hay salud? Antes de que vaya a salvar al policía. ¿Dónde hay salud? ¿Salud? ¿Salud? Ay, Leon. No te des contra todo. Este juego sería mucho más fácil en joystick. Porque se mueve muy raro, Leon. Se da contra todo. Debe ser porque lo mordió un zombie. Y no sabe qué carajo hacer. Bueno, a ver, a ver. Vamos a buscar salud. Que es lo más importante. En algún lado tiene que haber. Aguanta, Leon. Aguanta. No te conviertas. ¿Será eso? ¡Ah! Ok, chicos. La idea no era disparar. Perdón. Pensé que si lo apuntaba me iba a decir. Agarrar o algo. F. Perdimos una bala. F. Y no estamos en modo. No estamos en el modo de asistencia. Estamos en modo estándar. Ok. No sé qué hacer. ¿Cómo lo agarro? ¿Click derecho? No. Agarrar. ¿Esto es un spray o no? ¿Dónde está la salud? ¿Alguien sabe dónde está la salud? Oh, fuck. No hay tutoriales. No hay ayuda. Necesito saber dónde encontrar la salud. A ver. Ay, corre más rápido. Please, Leon. Acá, acá. ¿Qué es eso? Ah, más balas. Genial. Perfecto. Esto significa que van a venir muchos. Y ahora no voy a poder errar ni un tiro más porque ya perdimos una bala. Ya perdimos una bala. Y voy a tener que dar todas en la cabeza. Pero como no tengo asistencia de tiro. O sea, no me va a apuntar automáticamente. Voy a tener que apuntar yo. Va a ser difícil. Estoy buscando el spray. Porque no puedo entrar a ningún lado. Hay esos ruidos. Ah. Ok, ok. ¿Cómo lo tomo? Antes venía en plantitas. Ahora, a ver. Ah, no, es verdad. Había un spray antes. ¿Lo tomé o no? Salud y objetos curativos. A medida que recibas daños, el indicador de salud en la esquina inferior izquierda disminuirá de bien atención y finalmente a peligro. Si tu salud está en situación de peligro, cúrate con una hierba o un spray de primeros auxilios antes de que sea demasiado tarde. Ok, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me muero o me convierto? Ah, estoy en bien. ¿Estoy en bien? O sea, el zombie me mordió todo el cuello y estoy bien. ¿Qué anticuerpos que tengo? Ok. Tengo que ir. ¿A dónde era? ¿A dónde era que tenía que ir? ¿Acá? ¿Entrada? ¿Tengo que ir a entrada? ¿Dónde era que estaba el policía pidiendo auxilio? Bueno. A ver, ¿cómo recargo balas? Acá, R. Perfecto. ¡Eso! Ok, ok. Uh, capaz que acá se puede entrar. A ver. Oh, hay sangre. Lo único que tiene para decir Liyan todo el tiempo es... Hombre de pocas palabras. Es el fin del mundo y él dice... Ok. A ver. ¿A dónde más podemos ir? Si tuviera un cuchillito, podría romper eso y abrir ahí que hay una plantita verde. Pero no sé cómo entrar. A ver acá. Ok, dicen que me aleje, pero soy un rebelde sin causa. Sí. Vamos a tratar de entrar acá. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi linterna? Dejé tirada la linterna. ¿Dónde está? Ok. En nombre del RPD, enhorabuena por completar su entrenamiento. Sus notas son dignas de alabanza y no podrían estar más orgullosos de... O sea, sos un nerd. Sos excelente en tus notas, pero no sabes ni correr, Liyan. Ok, genial. Ni siquiera agarraste la linterna. Vamos, vamos, vamos. ¿Se abrió o no? ¿Qué se abrió? ¿Eso? ¡Ay, no me digas! ¡Qué horror! ¿Tengo que abrirlo de nuevo o qué? Va a salir gente de abajo, ¿no? Entonces, la linterna es automática. ¿Qué hago, chicos? Tengo miedo. Esos ruidos. Estás hate con Leon. Es que Leon me decepcionó. En el 4 era totalmente distinto. Voy a tratar de... De ser valiente. Vamos. ¿Cómo me agacho para entrar ahí? ¿Cómo hago? ¿Tengo que abrirlo? ¿Levantarlo? Oh, ok. Genial. Oh, qué rico. Toda la sangrecita podrida. Me va a quedar en mi ropita. Qué buen olor. Un buen perfume. ¿Luego los zombies sentirán el olor a sangre que tengo? Capaz que piensan que soy un zombie, si lo sienten. Ok, sí. La linterna es automática. Me parece que no la controlo. Ok. Y como siempre, en los juegos de terror y películas, solo hay linterna, ¿no? Ya me dice, chicos. Me dice. Me dicen. Sé valiente como cuando pusiste estándar. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo muy pocas balas. Y yo nunca jugué en teclado y mouse. Así que me va a costar mucho apuntar. Ojalá tuviera un joystick. Veo que ya no preguntás si hay alguien ahí. Ahora que hay un humano, ¿de verdad? No, es solo cuando hay zombies, ¿no? Ok. Acá hay que poner algo. Falta una pieza. Esa araña que camina por la pared de atrás es igual a las que tengo acá en mi pared que caminan. Así que muy realista. Wow. Demasiada sangre. Oh, wow. Sonidos de agua. Llamemos a alguien. Ok. Desaparecidos. Ok. Es normal. Es una estación de policía. Alarma. Apaga la luz de tu habitación. Ya lo hicimos. Y no funciona mucho. Bueno. Si quieren, en un rato la apago. Me lo dijo a mí o se habla el mismo. Está como, you got this, Leon. Be brave. Gracias. Así me gusta. Ahora sí estás empezando a... Hacerme sentir orgullosa de ti, Leon. Ahora sí me gusta jugar contigo. Antes pensé que tenía que elegir a Claire. Me gusta que seas valiente. Me haces sentir tranquila. You got this. Sí, you got this. Pero corre un poco mejor, ¿sí? You got this. Tú puedes correr más rápido. Ver un cuadro rosado como que le quito un poco de miedo. Ok. Si ver un cuadro rosado les quito un poco de miedo. Voy a apagar la luz. ¿Hay una araña o una bala? Ah, no. Son huecos de bala. Voy a apagar la luz. Solo que voy a tener una luz súper grande adelante. Y me va a costar ver la pantalla. Así que disculpen si disparo mal. A ver, veamos. Pero casi no me ven. Así que no sé. ¿Prefieren jugar así? Casi no se me ve. Tengo que ponerle más luz. Ahí. Bueno, pero tienen que ponerse de acuerdo. Les gusta más así o como estaba antes. A mí me gusta más como antes porque la luz de arriba me deja encandilada. Pero bueno, ya eres parte del juego. Ok, voy a... Esta parte la voy a jugar con la luz apagada. Y luego tal vez la prenda. Para que me vean un poquito más. Porque hasta yo parezco una zombie con esta luz. Bueno, aquí vamos, aquí vamos. Ok. A ver aquí. Oh, wow. Tiene sangre en la colita. Uh, le robé las balas. Perfecto. Vamos a recargar. Genial. Me da ganas de dispararle porque ustedes saben que estas cosas nunca mueren. Siempre hay que rematarlas en la cabeza. En cualquier momento se levanta. A ver si acá hay más balas o algo. Hay cosas de curación. ¿Será que las puedo usar? Ah, no. Hay espagueti. Ok. Hay comida. Genial. La cámara. Se ve que tiene registros de todo lo que ha pasado. Ok, no. Ruido. Camina más despacio, Leon. Ahora. Ok. Acá está cerrado. ¿Qué hay ahí? You got this. Oh. Ay, al fin. Prendimos la luz. Ay, me miró Leon a la cámara. Prendimos la luz. Así me gusta más no tener que estar con la linterna. Ok. Ahora yo estoy toda oscura para nada. Chicos, ¿está viendo el juego como más chiquito o me parece a mí? ¿Por qué será? Tengo que ponerlo en pantalla completa. A ver, un segundo. Como se cerró el juego de la nada porque hubo un error. Voy a tener que hacer esta parte de nuevo. Pero la voy a hacer rápido porque ya sé que hay que hacer. Ok. Aquí vamos. Arrastrarnos de nuevo en la sangre. Ahora estamos con cristal. Esa es la diferencia. Oh, esperen chicos. Eso se ve más marrón que rojo. Creo que se hizo popó. Pobrecito. Literal se ve más marrón que rojo. Ok. Vamos a robarle al señor popó. Bien. Vamos a recargar. Genial. Esto no lo puedo romper. Come on, Leon. Tú puedes romperlo. No sé si notan la diferencia del juego. No tendría que haber absolutamente nada de lag. Nada de nada. Si llega a haber lag me avisan. Porque le bajamos mucho los gráficos. Chicos. Acá hubo un accidente. No llegó al baño y se murió. Pobrecito. Ok. Vamos a prender la luz. Vamos a prenderme a mí. Turmión. A ver si encontramos alguna curación. Una plantita. Un spray. O algo. No sé si habrá algo más. Ah, se puede apagar. Ok. Tengo que prender mi linterna de nuevo. Lo bueno es que creo que no tiene batería la linterna. ¿Acá se podrá guardar? No. Es una impresora. Ok. ¿Qué es? ¿Es una puerta? No. ¿What? Es mejor perder a tu amigo que una tripa. ¿Se refieren a esto? ¿O se refieren a los amigos reales? Bueno. Creo que no hay nada más para hacer aquí. No sé por qué todo el tiempo se me pone... ¿Sabes que toco los botones de Fortnite? Se me pone como el men... ¡Miren! Acá tenía papel higiénico. Hay que llevárselo al pobre hombre que está muerto. Oh, wow. Qué ruidos. Ok. ¿Será que hay que...? Oh, my gosh. Ok, ok. Ah, ahora sí. Sos fuerte. Ah, no. Con razón. No sos fuerte, Leon. Con razón no podés ni... Ni hacer nada. ¡Vamos, Leon! ¡Tienes esto! Ahí va. De a poquito va creciendo músculo. De a poquito. Ya sé que te costó, pero... De a poquito. ¿Para qué es eso? ¡Una escoba! What the fuck? Una escoba. Ah, claro. Acá estaban limpiando. Ok. A ver qué más hay. Está todo inundado. Ah, este es el baño de mujeres. ¿El de hombres? What the fuck? El de hombres está todo tapado. Así que no me queda otra. Voy a tener que hacer pipí en el de mujeres. 2020. Inclusión de género. Todes podemos entrar al baño, ¿verdad? Me identifico como una mujer. Soy una leona a partir de hoy. ¿Por qué no me veo en los espejos? Soy Drácula. O un fantasma. Vampiro o fantasma. No sé. A ver qué limpito está. Está bastante limpito. La verdad podría ser aquí. Hay papel y todo. Me encanta. Mejor que los baños en la vida real. Oh, qué asquito. Alguien tapó el water. ¿Quién diría que una señorita tapó el water? Yo pensé que las señoritas no hacían esas cosas. A ver, a ver. ¿Aquí qué hay? Oh. ¿What? Un spray de salud en el medio del water. Qué asquito. Pero bueno. Me lo tomaré. Qué asquito. Toda agua sucia de popó. El caño. Ok. ¿Aquí qué hay? Veamos. No veo. Creo que ya no hay nada más acá. Solo un spray había. Ok, ok. Me encanta que abre la puerta así con el codo. Chicos, ya que está tapado el baño de hombres, seguramente el de mujeres lo usó el hombre que estaba muerto allá que murió de diarrea. Victoria, obvio eres una vampira. Sí, claro. Con razón no me veo en los espejos que podía pretender. Ahora entiendo por qué me sale todo el tiempo. Porque tengo mal configurado el mouse. Lo tengo demasiado sensible. Y cuando toco la ruedita, apenas se pone eso. Tengo mal la configuración del mouse. Que se mueve como muy rápido. Así que si apunto mal, es culpa de eso. Oh, Dios. Este sí te da impresión, el de la caca, ¿no? Porque está boca abajo. ¡Hoy voy, hoy voy! ¡Yes! ¡Ay, perdón! Me hiciste perder un tiro, muchachos. Porque tengo muy sensible el mouse. Apenas toco... Apenas el dedo... Dispara casi solo, chicos. De verdad. Apenas... Apenas hago un poco de presión, ya dispara. ¿Cómo abro esto? No. ¿Alguien sabe cómo puedo abrir esa puerta? Que se nos muere el poli. Que seguramente muere igual, pero lo quiero salvar. ¿Y qué carajo? ¿Qué hago acá? No se hace nada. Oh, fuck, este hombre. ¿Acá será? ¿Esta puerta es? No. ¡No te mueras, amigo! Que no te conozco, humano. ¡Ah! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No te mueras. ¡Por favor! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Patealo, patealo! ¡Ah! Descansa en paz, amiguito. Lo lamento tanto. ¡Sí, sí, sí, sí! Cuaderno de la gente. ¡Ah! ¿Qué era? ¿De su hija o será el que...? ¡Ah, no! Pensé que esos dibujos eran de los hijos, pero no, eh. Insulté al pobre difunto por cómo dibujaba. ¡Ah! Me hizo un mapita. ¡Qué amor! El destripado. Realmente me sentí muy mal, pobrecito. Pero era bastante obvio que iba a pasar eso. Porque Leon, Leon, corre muy lento. Si de verdad quisiera salvarlo, se hubiera apurado. A ver las páginas. Ok. ¡Ah! Esto es lo que tengo que poner. ¿Será esto? Claro. Cada... Estos son los símbolos del principio. Cada símbolo que pongo hace algo, ¿verdad? Abre una puerta o algo así. Mmm, me encanta. Claro. Ok. Vamos a llevarnos el cuadro. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! Perdí muchas balas. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé que perdí muchas balas. Pero recuerden que estoy jugando en el modo difícil. No tengo asistencia de tiros. Y no sé a dónde carajo ir. Nunca. ¡Oh, fuck! ¡Basta! ¡Ah! ¡No quiero ningún trío! ¡Salgan de aquí, pareja creepy! Dejen de violarme. ¡Corre, Leon! ¡Corre! Ya eres inmune. La otra vez no te moriste, así que ahora tampoco. Dale, 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 dale. ¡Ah! ¡Sí! Ahora van a pasar. Cerrá la maldita... Era obvio. ¡Fuck it! ¡Es Chris! ¡Ese tiene que ser Chris! No es por nada. Ah, no, no es Chris. No me jodas. Hasta un hombre todo lastimado es mejor que Leon. Ah, Marvin. Sos un genio, un genio. No, Leon. No has podido hacer nada hasta ahora. No, me vas a contaminar. No me des la mano. Sin ofender. Estoy seguro que hiciste lo que pudiste, Leon. No, no hice lo que podía. Caminaba súper lento y me puse... ¿Quién sabe cómo empezó esto? No es un placer. Lo que es lo que necesito saber es que este lugar te va a comer a la vida si no estás cuidadosamente. Sí, bueno, supongo que empecé la semana y tengo que llamar a la calle. Espero que llegue aquí más tarde. Estás aquí ahora, Leon. Eso es todo lo que importa. Eso, novato. Al fin, enseñale. Muy bien. Novato. Ok. Ok, sos un genio. Me cambiaste la vida. Antes corría como un boludo. Y no disparaba, ni siquiera ponía el arma. Ahora Leon cambió. Es un otro hombre. Ok, yo te disparo. No te preocupes. Te voy a extrañar. Sin ti, Leon no hace nada. Ah, te lo dije. Este hombre le cambió la vida a Leon. A partir de ahora va a usar cuchillitos. Me encanta. Genial, perfecto. Ahora me siento mejor. Ah, pero hay que equiparlo en el inventario o no lo tenés como con una tecla para sacar más rápido. Este cuchillo se irá desgastando y se va a romperá cuando la barra se vacía. Así, ah, no. Eso ya no me gustó. En realidad, si en Evil 4 era infinito el cuchillo. Era invencible. Oh. Ok. Se puede usar para contraatacar con Space. Con... Ok. Solo podrás recuperarlo cuando lo derrotes. Ay, qué desastre. Ok. Bueno. Sigamos. Ok. Cuchillo reglamentario militar muy útil en apuros. Sí. También serviría un bate o un hacha algo más grande que un cuchillito. Pero bueno, sirve, sirve. A ver. Así vas a atacar, Leon. Ok. Tenés que curarte. A ver, vamos a guardar primero. Vamos a guardar. ¿Dónde está el cosito de guardar? No te transformes. Estás igual que nuestro amigo. Mi pregunta es. ¿Por qué Leon puede usar un spray y curarse mordidas en el cuello, en la pierna, en el abdomen, en la pancita, en donde sea? Y los otros que están mordidos no pueden tomarse el spray. No lo entiendo. O sea, tengo dos spray. Puedo darle uno al otro policía, pero no. Ahí, ya está. Un latido para victoria. O sea, sí. Ahora ya estoy perfecta. ¿Vieron? Y ahora ya puedo. Opa. Tengan cuidado. Ya. ¿Por qué se ponen en esa posición, Leon? Tenés mucho que aprender, novato. ¿Cuándo vas a llegar a ser como eras antes? Ah, ahora claro, ahora entiendo. Ahora hago acá. Yo dije, si tuviera un cuchillito, podría abrir. Ah, come on. Come on. Ahí, ahí. Ah, claro. Tienes que ser prolijo. Ok, ok. Genial. Esto no es como me imaginé mi primer día. Yo tampoco imaginaba que iba a ser así tu primer día. Leon. Leon es especial. Resident Evil 2 al 4 hizo pum. Es como que reencarnó y evolucionó. Ok. Ok. Balitas. Genial. Es molesto que haya que acercarse para poder agarrar las cosas. ¿Otra plantita verde? No, estas se ve que no son de mi agrado. Quisiera darle un spray al otro porque me siento mejor cuando estoy con alguien más que sola, obviamente. Como todo el mundo. Ah, no, no, no. No, no. Vamos primero con nuestro amigo. ¿Qué hago con la plantita? ¿Se la doy a nuestro amigo Armin? ¿Qué hago, chicos? Armin, te quiero. Sos mucho mejor que yo. Sos un capo. Me salvaste la vida y todavía me enseñaste que tengo que usar cuchillos. Toma, te doy la plantita. ¿Se la puedo dar a él? No quiero que se muera. Me cae bien. ¿De dónde sale tanta sangre si hay solo un cadáver? Debe ser de que hay muchos zombies que se murieron y resucitaron. Amigo, ¿querés? Soy re egoísta, Leon. Dale un spray. Le dará toda la salud. Bueno, no se lo puedo dar definitivamente. Te veo en sufrimiento y te veo y te observo y no te doy nada. Está como que no sepa que tengo un spray por más que me salvo la vida. Sí, si este señor se tomaba el spray, se salvaba la vida y me la salvaba a mí porque es mucho mejor que Leon. Mucho mejor. Leon es un novato. Ok, si no hay manera de salvarlo, ¿qué hago ahora? Ay, es verdad. Ya sé, ya sé, ya sé qué tengo que hacer. Tengo que ir a hacer lo del cuaderno. Lo del cuaderno. Miren lo lento que va. Súper, Leon. Miren, miren, miren las piernas. ¿Qué te pasa, Leon? Estás muy asustado. Está bien. Ok, ¿cómo era el diario? A ver, veamos. ¿Dónde tengo el diario? Ok. Es. Para Leon es. Leon, trigo, águila. Ok. Ok, ok. Veamos. Ok. León. León. Trigo. Águila. Perfecto. Ok. Oh, wow. Medallón de león. Me encanta. La amé. Ah, ustedes saben que amo los leones. Ok, la dejo acá. Ok. Esto ya lo hice. Lo logré. Le robé al león en su medallita. Qué estación más rara con sus acertijos. Ahora tengo que ir abajo a la estatua de la mujer. Que seguramente ahí también puedo hacer algo. Ay, cómo camina. Qué raro. Disculpe, señor. Ah, lo tengo que poner acá. Claro. Usar, a ver. ¿Ir ahí? Oh, fuck. Así que Elliot fue correcto. Sí. Pero el pasaje aún no abierto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Tengo que buscar más. Me da lástima verlo morir a mi amigo. Quiero darle algo, pero no me dejan. Es muy egoísta el juego, y león. Marvin está muerto, solo que no lo sabe. Si él supiera que yo tengo sprites, pero que no pienso dárselos. Leon, pensé que eras... Bueno, está bien. Si quieres salvar él. Está como... Mejor muerto tú que yo. Acá es donde me salvó Marvin. Que le explotó la cabeza. Esos son restos de cerebro. Ok. No quiero, pero debo. Iré por aquí. No me gusta, pero bueno. ¿Será que acá hay algo o no? Información. Acá como que hubo la cara de alguien. Ok, vamos. Vamos. No me gusta esto, pero bueno. No tengo bien la sensibilidad del mouse. Vamos. Ay, señor. Yo le quiero disparar de una, porque estoy segura de que está vivo. Ok, genial. Sí, que se cierre la puerta. Por lo menos voy a disfrutar la lluvia. Es hermosa. Mmm, esa música. Cómo cambian todo. Te ponen un ambiente que te es súper tensa. A ver qué hay aquí. ¿Esto hace algo o no? Ah, pusieron todo esto para que no pasen los zombies, ¿no? Mmm, pobrecito. Trató de sobrevivir. Ok, en cinco minutos llegan personas. Tengo que agarrar la radio, ¿no? Y si grito, disculpen por los oídos. Es que... Me va a sorprender porque nunca vi un gameplay. Nunca vi un gameplay de este juego. Como digo, entonces todo es nuevo para mí. Oh, wow. Pará, pero esto no tiene mucho sentido. Esto ya no son zombies. Esto ya no son zombies. Esto es un asesino. Esto es un monstruo. Porque los zombies que yo sepa no son inteligentes. Solo te muerden y ya está. ¿Cómo lograron un zombie poner a un ser humano ahí? No es por nada. Pero para mí esto ya es un monstruo. O alguien inteligente. Ok, esto no pinta bien. Esta música. Y no quede sucio. Mi pelo sigue perfecto. Genial. Bien pensado. Exacto, chicos. Bien pensado. Para mí la coherencia de esto es que si son zombies y no son inteligentes. Alguien lo está poniendo ahí. Alguien real. Alguien humano. Alguien inteligente. O una evolución de zombie distinta. Ok, entremos aquí a ver qué tal. Ok, no se abre. A ver esta llave. Esta llave ya la puedo tirar, ¿no? Porque creo que no abre en ningún lado. Esta llave la agarré en el otro lugar de la gasolinera. No creo que sirva para otra puerta, ¿no? Ay, ese ruido. Ok, es solo que está lloviendo más fuerte. Qué lindo. ¿Cómo no para de llover? Oh my gosh. Se va a inundar todo el pueblo. Ok, ¿qué hay para ver? No entiendo. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Será que puedo cortar? A ver. Ok, no se rompe nada. Es todo a prueba de cuchillitos. Ok, tenía que intentarlo. Ok, señora. No puede entrar. Ok. Cuando estoy acá en el modo inventario se pone todo en pausa, ¿no? Esta señora va a abrir la puerta, lo sé. Le saco fotos. ¿Vieron? Le saco fotos cada vez. Oh my gosh. No me provoque, señora. Estoy armado. Y sé usarlo. Ya no soy un novato. En el corazón, bitch. Ay no. León, eso es un debilucho. Oh fuck. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ok, ok. Fuck you. Fuck you. No tiembles, León. Sin miedo. You got this. ¿Está temblando de miedo? Oh, ok. Gracias por mi cuchillo, bitch. Ok, ok. ¿Estás muerta o no? Ok. Más te vale estar muerta, eh. Mira que no tengo muchas balas. Oh, gracias. Las necesitaba. Fotos para el Instagram. ¿What? Ah, claro. Las fotos que le saqué a los zombies. ¿No te da miedo jugar a estos juegos? Sí, da miedo. Pero creo que estos juegos, la razón por la que la gente decide jugarlos es porque dan miedo. Y sí, obvio que dan miedo. Están hechos para eso. Por eso te sentís como tan indefenso. Y el juego está hecho para que corras lento, dispares mal y que cueste mucho hacer todo. Pero me gusta, me gusta el misterio, el suspenso y el miedo. Por más de que cuando lo estás haciendo es bastante estresante. Pero bueno, es divertido. Cuando lo estoy jugando es como que ya no quiero jugarlo más. Igual que una película de terror, pero luego cuando dejo de jugarlo quiero seguir. Es como medio adictivo. Sentir la adrenalina. ¿Vieron que Leon estaba temblando cuando se acercaba a la mujer? Antes como que Leon era de piedra. No temblaba nunca. Ahora vamos a recargar. No me jodas, boludo. No. Hay más gente. Acabo de terminar con una. Dame tiempo que soy un novato. Registro de los eventos. 25 de septiembre. De septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino. Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. 25 de septiembre. Adenda. Uno de los refugiados nos ha atacado en mitad de la noche, causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. Metieron a un infectado como refugiado. Y ahí empezó todo, claro. Ese fue el problema. Metieron uno contaminado. Y no tenían spray para darle. Porque el spray solo sirve para el ion, por alguna razón. Las plantitas verdes y spray solo existen para el ion. Una turba ha atacado a la comisaría, causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia. Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones, así que permaneceremos aislados. 27 de septiembre. Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría, sobre la una del mediodía. Han muerto 12 personas. Y solo quedan unos pocos. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Ok. Ay, David. David es el que lo estriparon. ¿Qué sala? Sala de operaciones. Ok. Sala principal. Recepción. Lavados. Sala de censo. Ok. ¿A dónde tendré que ir ahora? ¿Esto es lo explorado? Lo explorado es lo azul. Y lo rojo es lo que estoy explorando. Ok. Esto. Mapa de la comisaría. Ah. A ver, pasta llena de sangre. A ver. No se ve bien. Déjame ver. ¡No! ¿Dónde está? ¿Lo tiré? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está el mapita? ¿Dónde está? ¿Lo perdí? ¿Qué hice? ¿Se lo rompí? ¿El mapa, chicos? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde dejé el mapa? Ah. Entonces, ¿se funcionaron los mapas? Oh, ok. Yo estaba tratando de buscar el mismo mapa lleno de sangre. Ok. Estas cosas irrealistas me confunden. A ver, a ver. Acá es donde está para guardar y ahí está muriendo mi amigo, el que me salvó la vida. Acá están las medallas del león. O sea, acá está el amigo. Acá está la medalla del león. Caja de fusibles. Esto significa que acá tengo estatua de diosa. La diosa Freya. ¿Será que aquí tengo más municiones de balas? ¿Tengo recarga de balas para mi arma? 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 Gracias.